¿Qué es la suerte de los investigadores más conocidos de mayor prestigio? Tenemos la suerte hoy de recibir a uno de los investigadores más conocidos, de mayor prestigio, y además para usted y para mí tenemos la suerte de que se le entiende todo lo que dice, que es muy importante. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, y especializado en Física del Cosmos, es Manuel Tovaria. Querido Manuel Tovaria, entonces, el planeta Tierra tiene nombre equivocado, porque según usted debería llamarse agua. Yo creo que no soy el único que lo ha pensado, seguro. Vamos a ver, el planeta Tierra se llama Tierra porque los humanos, que le hemos dado nombre, vivimos sobre la Tierra, no somos delfines, ni ballenas, ni sardinas, pero visto desde fuera, e incluso visto desde dentro, el planeta Tierra tiene un 71% de superficie cubierto de agua y solo un 29% cubierto de tierra. Y de ese 29% de la superficie total del planeta, solo las zonas relativamente agradables de vivir están ocupadas por la humanidad. Es decir, ni las altas montañas, las muy altas, ni los desiertos, ni los sitios inhóspitos. Entonces, claro, al final dice, ¿cuánto del planeta Tierra merece la pena ser llamado Tierra por los humanos? Pues mire usted, ni el 29% ni el 20%, como un 12% o un 15% así a ojo. Bueno, ya está, es una pequeña broma, ¿no? El planeta Tierra está mal llamado, pero claro, el planeta debería llamarse agua, porque además ese agua que ocupa tanta superficie, tiene un espesor medio de 4 kilómetros y pico. Es que hay que calcular el volumen que supone eso, ¿no? O sea que, según usted, deberíamos vivir en el planeta agua. Y entonces, los terrícolas que deberíamos llamarnos acuáticos, señor Toaria... ¡Acuícolas! ¿Cómo? ¡Acuícolas o algo así! Bueno, algo así, pero lo que quiero saber es, ¿a qué respetamos más? ¿A la Tierra o al mar? A nada. Los humanos somos una especie de predadora, por definición. De hecho, cuando se hacen esos esquemas famosos de la escala trófica, la famosa pirámide, donde en la base están los elementos que son comidos por todos los que están arriba, los de arriba comen a los de abajo, pero son comidos por los de arriba, y al final quedan en la punta muy pocas especies. En el mar, esa punta la ocupan algunos mamíferos marinos y, sobre todo, unas especies especiales, algunas de las cuyas especies son realmente muy depredadoras, los tiburones. En el aspecto global de la biosfera, la punta superior la ocupa el ser humano. Es decir, nosotros nos comemos a todo y a nosotros nos come nadie. Si nos comen, nos comen las bacterias, los virus, que nos pueden matar incluso, pero en el sentido de la cadena trófica somos depredadores máximos. Por tanto, ocupamos la tierra y, si pudiéramos, el mar, y ya podemos, que antes no, porque no teníamos grandes barcos, ni submarinos, ni capacidad tecnológica, y al ocupar todo lo que ocupamos, somos capaces de, por culpa de ese fenómeno llamado inteligencia, y por tanto, la ciencia, la tecnología, somos capaces de impactar enormemente sobre ese entorno que nos rodea, que es terrestre, pero que ya, por desgracia, empieza a ser marino también. No porque vivamos en el mar, sino porque hemos convertido al mar en una especie de cloaca de todos nuestros residuos, que son muchísimos, porque por culpa de nuestra inteligencia, no solo vivimos mucho, sino que proliferamos demasiado. Y la curva de población humana ha ido prácticamente horizontal durante miles de años y, de repente, ahora está subiendo casi en vertical. Y este es un gran problema respecto al impacto. Si el impacto de una persona ya es mucho, el impacto de casi 8.000 millones de personas es casi inimaginable. Pero, a pesar de ese maltrato del que habla usted, señor Tovaria, la verdad es que deberíamos dar las gracias más al mar que a la Tierra, porque al mar le debemos muchas cosas. Regula las temperaturas, es un verdadero pulmón para el planeta. No digamos nada todo lo que recibimos del mar a la hora de comer. Decididamente es usted más del mar que de la Tierra. No, es que todos somos más del mar que de la Tierra. Es que decimos la madre Tierra, mentira podrida. Es el mar, nuestra madre. ¿Por qué? Porque somos animales marinos. Yo soy un animal marino. Y usted, y todos los que nos puedan ver. Denos la vuelta como un calcetín a la piel. ¿Qué queda por dentro? Órganos, vírceras, todo está bañado en qué? En agua. ¿Qué agua? Agua de mar. La sangre tiene la misma salinidad media que el mar. La sangre, la linfa. Y todas las células del cuerpo necesitan estar bañadas en agua para poder ejercer su metabolismo. Lo mejor que puede hacer uno para una célula es secarla, se muere. Quitarle el agua. Todas las células de los animales terrestres, incluso del desierto, todas tienen que tener agua para poder ejercer a través de ese agua todas las reacciones biológicas que permiten la vida. Claro, visto así, dices, bueno, entonces, la vida es marina. Toda, lo fue marina, además, hasta hace apenas 380 millones de años. Como la vida tiene casi 4.000 millones, entre 4.000 millones de años y casi 400, es durante 90% del tiempo, la vida fue submarina exclusivamente. Solo en el 10% restante comparte la vida ese medio submarino, que es el origen, y el actual medio, que es para algunas especies, la tierra firme, el aire y demás. Claro, pues claro que somos del mar, es nuestra madre, no la tierra, sino el agua. Ahora bien, tenemos tal capacidad de impacto que no solamente hemos impactado en nuestro entorno próximo, que es la tierra, también es el mar. Y ahí, entonces, estamos realmente revolviéndonos contra nuestra madre. Es decir, estamos realmente dañando aquello de lo que venimos y aquello de lo que, indirecta o directamente, estamos consiguiendo sobrevivir. Porque esa es la ley. Hablábamos del clima. Pues mire usted, sin el oxígeno que fabrica el mar, el 80% del total que hay en la atmósfera sale del mar. Si nos cargamos el fitoplancton, que hace ese oxígeno, mediante la fotosíntesis, quedándose con el carbono y devolviendo el oxígeno del CO2 atmosférico, si eso ocurriera, no tendríamos oxígeno para respirar. Y, sin embargo, hoy, muchos animales terrestres necesitan mucho oxígeno para poder estar vivos. Usted dice que el mar está enfermo, siguiendo con el símil de la madre mar, nuestra madre mar estaría enferma. Yo no sé, si nos fijamos en nuestro mar, en el Mediterráneo, no sé si está más enfermo que los otros que abrazan la península, el Atlántico, el Cantábrico. No sé si el Mediterráneo, señor Toaria, está más enfermo al ser un mar cerrado. Vamos a ver, el Mediterráneo es un mar pequeño, comparado con los océanos que le rodean. Básicamente, el Atlántico, porque al resto no tenemos salida, excepto un pequeño canal, el de Suez, que conecta con el Índico y demás. Al ser un mar cerrado, sus males son los mismos que los del Atlántico, puesto que pertenecemos al Atlántico. Son los mismos, pero están más concentrados. Es decir, en un océano muy grande, como los males no son generales, sino que están más concentrados en sitios determinados, por razones evidentes, pues yo qué sé, el tráfico marítimo va por estas rutas, el marítimo, el tráfico aéreo por el aire, pues va emponzoñando el aire por aquí, pero no por aquí, que no va a ningún avión. La contaminación industrial sale allí donde hay industria, la contaminación industrial en África es muy pequeña, la contaminación industrial en el norte del Mediterráneo es brutal, todos los países europeos del Mediterráneo son muy industrializados. Todo eso hace que, a lo mejor, la costa americana está igual de contaminada en la parte atlántica, pero se diluye mucho más fácilmente en un gran tamaño del océano, cosa que no puede ocurrir en el Mediterráneo, porque es pequeño. Luego sí, en general podemos afirmar, habría que matizar luego casi caso a caso, pero en general sí se puede afirmar que el Mediterráneo está más contaminado que el resto de los males. ¿Y eso cómo se cura? ¿Cómo lo curamos? ¿Qué medicina tiene esa enfermedad? Se cura mal, porque tendríamos que empezar por no considerar que el mar Mediterráneo, aunque sea nuestro, como decían los romanos, no es nuestro, no es de Mati, es de todos. Y al ser de todos, un americano o un chino pueden tener el mismo derecho que yo, que vivo al borde del Mediterráneo, para decir, cuidado, está usted echando mucho plástico, mucho petróleo o mucha contaminación química o lo que sea. Igual podría yo decirle al de China, ojo, que en el mar de China está usted echando una cantidad de porquería que nosotros los europeos no echamos, ¿vale? Pero es que hay que empezar a pensar que la Tierra, si de verdad es un mundo global, es global para todo, y también, por tanto, para que nada sea de nadie, sino para que todo sea de todos. Y considerando esta especie de filosofía un poquito pedestre, de que la globalidad de la humanidad es dueña de la globalidad del planeta, la responsabilidad es colectiva, pero naturalmente, quien contamina, paga. Y si contaminan las industrias del sur de Europa, petrolíferas y demás, al mar Mediterráneo, son ellas las que tienen que poner el primer remedio, no una compañía petrolífera que está envenenando el Golfo de México, que esa compete, por supuesto, a los americanos. No, yo creo que aquí hay un problema fundamental de soluciones parciales a un problema que ya es global. Bien, también decían los ecologistas muy al principio, y eso era un dicho de Vernadsky, yo fui un magnífico ecólogo de la primera mitad del siglo XX, un ruso, Vernadsky. Vernadsky decía una cosa muy interesante, decía, miren ustedes, tenemos que empezar a pensar globalmente, pero nuestra capacidad de actuar es solo local, por tanto, actuemos localmente, y si todo el mundo actúa localmente, acabará siendo una actuación global. No es mala idea. Usted dice que los males de los mares tiene un nombre, humanitis, no sé dónde lo he leído, humanitis, está claro quién tiene la culpa, ¿no? Sí, vamos a ver, los mares están habitados por seres vivos, de diferentes reinos y dominios, hay tres dominios de seres vivos, y uno de los dominios, el de las procaritas, tiene tres reinos, todo eso está en el mar, y algunos impactan sobre otros, el impacto no es solo humano, todos los seres vivos impactan con otros seres vivos, ¿cómo impactan? Pues yo qué sé, el león se come de natural suyo, como decía el castizo, se come a la gacela, ¡viva! Y la devora con sus garras, naturalmente la pobre gacela protesta, oiga, yo no quiero que me coma el león, ya, si desaparecen las gacelas, desaparecen los leones, porque se quedan sin comida, si en cambio prolifera mucho las gacelas, los leones, no tienen, tienen de sobra que comer, y las gacelas, como a su vez, depredan sobre otras cosas, plantas o lo que sea, pues entonces, esas plantas empezarán a desaparecer, porque hay demasiadas gacelas, y todo eso configura un equilibrio, permanentemente desequilibrado, y permanentemente reequilibrándose, que configura toda la historia que conocemos de la evolución de los animales, y de los seres vivos en general, sobre la tierra, ¿vale? sabiendo eso que es así, el ser humano es uno más, que ha llegado tarde, pero que tiene un arma poderosísima, algunos lo llaman el cáncer de la biosfera, que es la inteligencia, una inteligencia nos permite a nosotros, que somos bichos, ni muy grandes, ni muy pequeños, ni muy poderosos, ni muy, ni nada, comparado con una vellena, no somos nada, comparado con un insecto, pues sí, somos grandes y tal, estamos más o menos en la mitad, en cuanto a tamaño, poderío y demás, en cambio, nos permite, yo que sé, acabar con todo lo demás, ser los mayores depredadores, ¿por qué? porque somos inteligentes, entonces claro, la inteligencia tenemos que ponerla al servicio, de las soluciones, de los males, que nuestra propia inteligencia ha creado en el pasado, para sí que ponerse de acuerdo todos, es fácil, no, 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 estamos viéndolo con lo del protocolo de Kioto, y ahora el de París, y algo no sé qué, pues siempre hay alguno que dice que no, y el que dice que sí, luego resulta que no lo cumple, porque no puede, porque sus fábricas, porque sería más paro, lo que sea, entonces al final, el problema básico de esa solución global, que más o menos estábamos esbozando, es que requeriría un acuerdo, requeriría un acuerdo realmente, muy global, de todos los países del mundo, y eso a mí me parece muy difícil, los científicos, son más fáciles de convencer, pues los científicos, aunque discutan y tal, son mucho más racionales, pero en cuanto que llegas al dominio de la política, o de la economía, que ambas están muy entremezcladas, ahí ya el científico se siente un poco inerte, y dice, ¿yo qué hago? No tengo armas para luchar contra estos señores, soy inerte en este aspecto, e inerme, porque no sé cómo actuar frente al poder económico, que es brutal, y frente al poder político, que es quien toma decisiones unos contra otros, rara vez unos con otros, lo del Brexit, perdóname, es que es un ejemplo muy claro, tan mal estaban los ingleses en Europa, les iba muy bien económicamente hablando, eso lo dicen todos los indicadores, pero se han separado porque no les gustaba no ser ellos el imperio que fueron, bueno. Ellos sabrán, no sé yo si este divorcio va a ser bueno para el Reino Unido, pero bueno, no estamos aquí para hablar de los británicos, señor Tobaria. Usted fue director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, ahora es asesor científico del Oceanográfico, tengo entendido que es el segundo acuario más visitado del mundo. Y el más visitado de Europa. Y el más visitado de Europa. Permítame una pregunta que espero no le parezca absurda. ¿Los peces son felices en un acuario? ¿Cómo medimos la felicidad de un pez? No, la pregunta no es absurda, es muy inteligente. Hasta hace 20 años, nadie, nadie, ningún científico, se había preocupado en investigar el bienestar animal. ¿Y qué entendemos por bienestar animal? Pues muy fácil, nosotros somos humanos, ¿qué entendemos por bienestar humano? Definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ausencia de enfermedad? No solo. Ausencia de enfermedad y equilibrio físico, químico y afectivo, afectivo, con el entorno en el que se desarrolla nuestra vida. Además, por supuesto, de la ausencia de enfermedad. Y esa salud completa es la que ahora los expertos en bienestar animal, que son muy recientes, los primeros estudios datan de hace 30, menos de 30 años, estudios serios, sólidos, había hipótesis, había... Ah, los animales son felices porque mueven la cola y tal. Bueno, vale, vale. Vamos a hacerlo en plan serio. Esos estudios de bienestar animal ahora son cátedras universitarias, muchísimos doctorados por muchas partes, e informes científicos al más alto nivel que han permitido cuantificar ese bienestar. En números, numeritos. No, me digo usted, está muy bien o está muy mal, mi pajarito está feliz. No, no, eso no me sirve de nada. A un científico le valen los números. Aquello que se puede medir. ¿Y cómo medimos el bienestar animal? Pues de esa manera, copiando un poco lo que decíamos del bienestar humano. Un animal en una jaula probablemente tendrá poca reproducción o ninguna, aunque pongan un hembra y un macho, porque no están a gusto. El primer síntoma es poder procrear, poder tener descendencia, querer tenerla. Es decir, tener el instinto sexual activo que tiene una persona que está sana. Los enfermos tienen pocas ganas de otras cosas, quieren curarse. Vale. Un segundo aspecto, hay muchos, voy a esbozar unos pocos solo para hacernos un poco una idea. Un segundo aspecto es cómo comen. Come con mucho gusto o come medio forzado porque no tiene más remedio, porque tiene hambre, pero no le gusta y tal. Un tercer aspecto, estos son fisiológicos, un tercer aspecto es un análisis. Le haces un análisis y ve que está sano, pero está triste, en un rincón no se mueve. ¿Qué le pasa? Tiene melancolía. ¿Cómo? ¿Un animal melancólico? ¿Quién lo ha visto? Cualquiera que tenga un perro y un gato, sobre todo los perros. Los perros tienen estados de ánimo y se conocen muy bien. Bueno, con muchísimos estudios de tipo fisiológico, de tipo psicológico y probablemente incluso de comportamiento, los grandes expertos en bienestar animal han conseguido ahora determinar cuál es el estado general de bienestar de los diferentes tipos de animales que están sometidos, de alguna manera, a la especie humana. Por ejemplo, los animales de granja, que se cuidan para comérnoslos. Los pollos, las gallinas, las vacas, o para tener leche, o lo que sea. Los animales domésticos, las famosas mascotas que dicen ahora que tienen la gente en su casa, pajaritos, perros, gatos y tal cual. Y los animales que están en zoos y acuarios. Estos son animales directamente sometidos a la especie humana. Luego hay muchos animales en libertad, algunos de los cuales todavía algunos cazan, allá a quien le guste la caza, pero eso evidentemente no está muy a gusto. Un animal que sale huyendo, está asustado, su corazón late muy deprisa, si mides el cortisol y otras hormonas se le disparan y a algunos les da el infarto, que les da. Bueno, vale. Pero bueno, también cazamos animales, pero estos viven, por así decirlo, en libertad, como los peces en el mar y como los mamíferos marinos y demás. De estas tres categorías que he dicho antes, ¿cuál pensaría uno que es la peor tratada en cuanto a bienestar animal? ¿Los animales que están en un zoo o un acuario? ¿Los animales domésticos? ¿Los animales que se crían para comérnoslos o para sacarles carne, leche o lo que haga falta? Pues los estudios que han hecho en muchos sitios del mundo y en particular aquí en Barcelona, un catedrático de veterinaria que es experto en bienestar animal y está en comisiones europeas y tal y cual, los estudios demuestran que el peor tratado con mucho es el grupo de animales domésticos. Los perros, los gatos, dicen, no, pero si yo adoro a mi gato, yo adoro a mi perro, mi pajarito, yo le corto las uñas. Vale, vale. ¿Cuántos perros son abandonados en verano en España? ¿Cuántos gatos salvajes hay por ahí sueltos porque la gente ya cuando el gato tiene muchos gatitos no se ha que hacer con ellos? Es decir, hay un, realmente parece mentira porque te llevas una sorpresa. Yo confieso que cuando leí este estudio hace ya unos pocos años pues me llevo una sorpresa extraordinaria. ¿Y los segundos? Por supuesto, los animales de granja porque ahora hay legislación que impide que se les haga más daño del necesario, que se experimente con animales vivos no sé qué. Hay una legislación cada vez más severa en Europa y por último los zoos y acuarios donde se ha determinado que el bienestar animal en algunas especies concretas es mejor que en libertad. Y eso sí que yo no me lo creo. A priori. ¿Por qué me dice usted? ¿De verdad que un delfín va a estar más a gusto de un acuario ahí pegando cabriolas de al cual que en el mar donde hace lo que quiere? Dice, no, el delfín no hace lo que quiere en el mar. El delfín hace lo que le pide su instinto debido a la genética de su especie. ¿Saltan en el mar? Claro que saltan, yo los he visto y yo navegaba mucho y he visto los delfines saltar. ¿Por qué saltan? Los machos necesitan que se refrigere su aparato reproductor que para no molestar a su excelente sistema natatorio está ahí medio oculto y se recalienta mucho con sus mamíferos y por tanto al saltar se refrigera y puede estar entonces en disposición de poder hacerlo con su delfina correspondiente. Hay miles de detalles de este tipo que son muy divertidos pero el delfín salvaje vive la mitad que un delfín en un acuario porque si se pone enfermo de lo que sea una infección o tal no tiene quien le cure. Tengo aquí una definición señor Toaria que usted hizo en su momento de lo que es un acuario. Dijo el señor Toaria es una ventana a los fondos marinos nuestra misión es que los visitantes del Oceanographic se enamoren de los mares se enamoren de los mares y fruto de ese enamoramiento que aprendan a defenderlos. Y yo le pregunto cómo estamos de defensores. Mejor que antes pero todavía muy mal. Esa frase que no creo que sea mía seguro que la he más o menos visto en algún sitio. Yo se la he oído. Ya, ya, sí no, bueno yo es que lo digo mucho justifica mi trabajo desde hace muchos años. Vamos a ver esa frase lo que representa es lo siguiente ¿yo por quién daría mi vida? Es una frase muy dura. ¿Tú por quién darías tu vida? ¿Pas a alguien en su casa? Por mis hijos por mi mujer eventualmente por mis padres. ¿Darías tu vida por un chino que está ahora mismo en Wuhan aunque el pobrecito esté enfermo o no esté enfermo y tal y cual? Hombre, en teoría sí pero en la práctica seguramente no. Tú das tu vida tú proteges tú quieres proteger a toda costa aquello que realmente quieres mucho aquello que amas mucho y si no aprendes a amar el mar y sus habitantes y sus mecanismos de funcionamiento ¿cómo demonios vas a pedirle a la gente que los proteja? ¿De qué sirve un mensaje estéreo? Ah, los mares están amenazados tenéis que protegerlo y tal. A la gente le da igual si la gente el mar lo ve cuando va a la playa pero muy pocos navegan muy pocos bucean muy pocos conocen de verdad el mar científicamente hablando y sobre todo ecológicamente hablando es decir desde el punto de vista de las relaciones de unos seres con otros y con el entorno en el que viven y claro en este sentido en un acuario sobre todo un acuario grande muy bien tratado donde hay veterinarios al cuidado de los animales donde se ha vigilado mucho el volumen de agua para que los animales les sobre volumen de agua y no estén ahí como encajonados y tal en un acuario de este tipo lo mejor que podemos hacer con esos visitantes a partir de que se lo pasen bien claro que han pagado mucho dinero por entrar es que además se enamoren de eso y si lo consigues con mensajes con la propia visualización con la interpretación que quieres darle sin que ellos se den cuenta con ese aprendizaje un poquito sui generis que conseguimos en los museos de la ciencia interactivos en los acuarios modernos y demás con un poco de suerte esa gente se ha enamorado de tal manera que luego se lo pensará dos veces a la hora de tirar una colilla en una playa o a la hora de hacer no sé qué y ese es el tema y muy importante hablemos de otras cosas el señor Tovaria Manuel Tovaria es autor de algo así como 50 libros un poquito menos un poquito menos más o menos en números redondos 47 47 bueno por tres me ha dejado por embustero este es uno de ellos es un pequeño gran libro La sociedad del desperdicio tengo entendido que barajó otro título El desarrollo desbocado creo en su momento o insostenible o insostenible somos conscientes de lo que desperdiciamos de lo mucho que desperdiciamos podemos señor Tovaria consumir sin desperdiciar cuando yo dirigía un museo de la ciencia he dirigido varios el último aquí en Valencia claro una experiencia que hacíamos a veces era decirle a los niños que fueran a su casa avisando a sus padres claro o a la madre o lo que fuera que pusieran periódicos en el suelo de la cocina abrieran la bolsa de la basura de la cocina y la extendieran encima de sus papeles de periódico y analizaran la basura en función de que hay ahí dentro y es cuando te das cuenta de la de cosas que tiramos muchas de ellas todavía valen muchas de ellas todas tienen valor aunque ya no tengan precio y las tiremos creemos que no valen nada ese es el gran problema del desperdicio y de eso por lo menos somos conscientes yo sé que todos los días saco una bolsa de basura a la puerta o hago lo que sea y tal claro pero y el calor un coche un motor de explosión de un coche de un camión de un avión necesita refrigerarse porque se calienta tanto que necesita un circuito que vaya cogiendo el calor del motor y vaya soltando a la atmósfera a través de un radiador y ese circuito de refrigeración que emite calor y ese calor es un subproducto de una mala combustión del motor de combustión que tendría que ser perfecta perfecta es imposible principio de Newton segundo principio de Newton bueno vale pero bueno ¿qué rendimiento energético tiene un motor de coche? 30% ¿qué rendimiento podría tener? 90% por lo menos yo no voy a comprar al carnicero un kilo de solomillo y acepto que me dé 700 gramos de grasa yo quiero un kilo de carne pues es lo que nos hacen en los coches nos dan un kilo un litro de gasolina pero solo utilizamos el 30% en movimiento el resto es calor y algunos productos químicos nuevos que se han creado con esa energía química y alguna cosa más ruido todo eso es desperdicio todo es desperdicio lo hacemos muy mal entonces primera cosa reducir el desperdicio se llama eficiencia ser más eficientes segunda cosa reducir el desperdicio es ahorrar no tirar cosas porque sí dejar la luz encendida en un cuarto o poner luces en pleno día o poner yo que sé dejar el agua corriendo o tirar de la cadena para tirar una colilla cuando a lo mejor está tirando 10 litros de agua potable que en el váter hay agua potable de todas las casas de Europa no es posible oiga tan ricos somos que tiramos agua potable en el váter sé que hay un dato señor Rodríguez que le en fin que no le gusta nada no sé en dónde lo tengo pero resulta que poquísimas personas en el mundo poquísimas personas en el mundo tienen el privilegio de abrir el grifo y encontrarse con agua y claro a usted le indigna el tema del váter por ejemplo me indigna mucho sobre todo en un país como España que es un país seco que lo es porque es verdad que hay regiones donde llueve mucho y en el resto de España llueve poco y además generalmente llueve mal en el sentido de que llueve mucho de golpe y luego tarda mucho en volver a llover y mientras tanto pues claro se producen grandes avalanchas la región mediterránea es característico las gotas frías que parece que ahora hemos inventado la gloria y todas estas cosas y la dana las gotas frías son característicos de un clima es decir una cosa que siempre ha ocurrido pero siempre de manera esporádica aislada y cada muchos años y mientras tanto vamos invadiendo los cauces secos con cultivos con casas en zonas inundables y así pasa lo que pasa claro al final todas estas cosas significan que somos muy poco conscientes de lo mal que lo hacemos en cuanto a nuestra forma de vida también es verdad que eso genera riqueza entonces tenemos que empezar a pensar que la riqueza es fundamental para salir del subdesarrollo España ahora es un país desarrollado y antes no lo era tanto y que esa riqueza tenemos que hacerla sostenible es decir que sea posible mantenerla y al mismo tiempo sin por ello poner en riesgo todo aquello que estamos consiguiendo una octava parte solo una octava parte de la humanidad efectivamente tiene la suerte de abrir un grifo y que se encuentre hay un dato peor todavía y encontrar agua creo que también lo he escrito en alguno de sus libros el dato es que aproximadamente el 20% de la humanidad consume más del 80% de los recursos naturales del planeta y el 80% restante se reparten el 20% es increíble tengo aquí otro de sus libros uno de los 47 libros de Toaria el clima no podemos olvidar muchos de ustedes lo recuerdan a finales de los 70 Manuel Toaria fue uno de los hombres del tiempo de televisión española me puede usted explicar que lo entendamos todos por qué clima y tiempo no es lo mismo es bastante sencillo el tiempo es algo físico que podemos medir con aparatos yo puedo medir la temperatura con un termómetro el viento con un anemómetro la humedad con un higrómetro en fin puedo tener aparatos y medirlo por tanto es una cosa real es física y además el tiempo tiene una característica muy divertida y es que cambia no solo a cada instante en un sitio concreto sino también cambia a cada instante en los otros sitios y no es el mismo es decir cambia temporal y espacialmente casi segundo a segundo es decir la temperatura que hay ahora ahí fuera en la calle no es la misma que la que habrá a las seis de la tarde ni la que hay en este momento en Bilbao ni la que habrá en Bilbao a las seis de la tarde o lo que sea entonces claro esto es algo una magnitud física y por eso el tiempo forma parte de una ciencia que es una ciencia física la meteorología el clima no existe el clima es una abstracción es un ente virtual el clima es un indicador basado en lo que uno ve paisaje animales vegetación lo que sea y que nos permite hacer clasificaciones muy poco precisas porque no hay números pero al mismo tiempo relativamente válidas por ejemplo donde hay palmeras hay mucha arena y hay poco verde pues sabemos que el clima es más bien caluroso y desértico donde hay osos blancos y hay hielo sabes que estás en un clima polar o pingüinos también es un clima polar donde hay muchos árboles y todo muy verde y llueve muchísimo y tal y cual sabes que es un clima ecuatorial yo que sé pero esto es poco preciso por fortuna desde Galileo tenemos aparatos para medir el tiempo y entonces algunos físicos yo creo que eran matemáticos un poquillo un poquillo liados de la mente dijeron bueno vamos a coger los números que nos den estos aparatos hacemos un promedio y tenemos el clima se vale si tuvieras números y aparatos en todos los puntos de la atmósfera de la tierra cosa que evidentemente ni tenemos ahora ni teníamos entonces hace siglos entonces redes de observatorios con datos fiables y tal en tierra y no en todas las tierras emergidas sino en algunos sitios muy concretos grandes ciudades tenemos desde finales del siglo XIX y redes ya más sólidas más compactas en muchos observatorios de tierra tenemos desde mediados del siglo XX y datos por satélite que esos sí que son globales tenemos desde hace 40 años y esta es la antigüedad que tenemos de esos datos numéricos con los que podemos jugar con las matemáticas con la estadística para hacer promedios y a eso también le llamamos clima pero claro no lo puedes llevar a la época de los romanos no lo puedes llevar a la edad media no lo puedes llevar ni siquiera al siglo XVI como mucho como mucho un siglo y pico o menos y bueno ahí es donde está todo el tema numérico de los climas que ahora parece que todo el clima es una cosa de modelos matemáticos y tal y nos hemos olvidado del aspecto geográfico es decir el paisaje los animales y las plantas que definen muy bien desde el punto de vista bioclimático como es realmente ese reparto de la atmósfera en toda la tierra señor Todaria cuando usted estudiaba en la universidad una abuela suya decía que el tiempo está loco y los que lo estudian también tenía razón mi abuela decía hijo mío y tú que estudias yo le dije yo estoy estudiando esto la física del aire la atmósfera y tal y como cambia y eso al final pues es el tiempo la lluvia no es igual y dice hijo mío si el tiempo está loco y más loco los que queréis entender eso y tenía razón y tenía razón vamos a ver no la ciencia la ciencia progresa en todos los campos también en este campo ahora tenemos una posibilidad de observación con satélites con toda clase de cosas con radares que nos dan lo tengo en mi telefonillo móvil tengo el radar que me indica en qué punto de España ahora mismo está lloviendo y cuánto de España y del mundo entero menos algunos países que lo ocultan por razones militares mi hija vive en San Diego California y mis nietos y su marido y tal yo ahora mismo sé si en San Diego está lloviendo qué temperatura hay instantáneamente cuando yo era hombre del tiempo de televisión eso era un sueño imposible de cumplir bueno tenemos mucha información tenemos más observaciones por tanto el conocimiento es mayor es mayor las leyes matemáticas del tiempo como es un paciente tan grande la atmósfera y en tres dimensiones también en vertical lo conocemos aproximadamente pero bueno conocemos y las predicciones pues han mejorado con respecto a las que había pero siguen siendo malas cuando yo era hombre del tiempo a más de dos días el error era moneda al aire sí o no lo que salga cara o cruz ahora mismo eso ocurre a más de cinco días hemos mejorado hemos ganado mucha precisión que va disminuyendo con el tiempo cronométrico el tiempo meteorológico se predice bien a corto plazo se predice mal a medio plazo y no se puede predecir a más de cinco o seis siete días vale y el clima pues el clima es un promedio es una estadística es algo que no existe que es virtual que podemos calcular que podemos estimar pues hay quien ha hecho modelos matemáticos del clima y hay quien cree que eso es una predicción poco menos que salomónica es así porque es así y eso tiene un margen de incertidumbre notable ya está este es el gran problema de lo que decía mi abuela sabemos más que antes pero seguimos sabiendo muy poco y el clima se ha vuelto loco o nos estamos volviendo locos con el clima que hay de verdad y que no en eso señor Toaria del cambio climático le voy a decir lo que cuenta la conocidísima Greta Thunberg quiero que escuchen dice ella quiero que escuchen a los científicos se lo estaba contando a los políticos y quiero que se unan detrás de la ciencia y luego quiero que actúen bueno pues yo quiero escuchar hoy a un científico como usted Greta Thunberg es una chica muy jovencita que no ha estudiado gran cosa no sabe nada y que es una activista con una información muy escasa muy poca información y casi ninguna formación no sé ni cómo se atreve a hablarle a uno y tal lo que dice tiene razón hay que escuchar a los científicos claro pero los científicos no son el oráculo de Delfos los científicos son perfectamente conscientes de lo incierto que es su saber en todos los campos de la ciencia y por supuesto también en el tema que tiene que ver con el clima los científicos tienen algunas certezas de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en el pasado algunas pero debe quedar muy claro que nadie sabe cómo era el clima hace un siglo en toda la tierra porque entre otras cosas no hay datos del 71% de la tierra que se llama mar agua no hay datos no había nada no había observatorios no sabemos qué temperatura había en 1927 en el centro del pacífico nadie lo sabe por tanto no me digo usted que sabe cuál es el clima total de la tierra digamos usted en unos observatorios de Europa de América y de algunos más que pueda haber parece que esto iba así pero vale ahora el cambio climático es cierto es absurdo decir que no existe el cambio climático primero porque ha existido siempre siempre a escala de millones de años a escala de miles de años y a escala de decenios siempre luego eso si ha existido siempre cómo no va a seguir existiendo segundo el cambio climático tiene algo que ver con el hombre probablemente sí somos 8.000 millones de humanos nuestro impacto sobre el entorno ya lo hemos dicho antes es muy grande cómo no va a ser ese impacto también sobre el aire contaminación gases raros lo que sea el impacto existe luego parece lógico y además nadie puede ni siquiera razonar en contra de eso que si ha habido un cambio climático siempre en un sentido o en otro en el pasado seguirá viéndolo ahora y segundo a ese cambio climático llamémoslo natural se puede estar superponiendo como no un cambio climático originado por el impacto del ser humano y sus actividades sobre la atmósfera el suelo el agua y todo esto porque todo está interrelacionado ya está de ahí a que las predicciones de dentro de 50 años sean insisto una especie de oráculo de Delfos imposible ya casi de cambiar me dio un abismo y ahí es donde yo soy especialmente escéptico mire usted no me hable de catástrofe cuando hay mil millones de humanos muertos de hambre hoy la catástrofe es el hambre de hoy de mucha gente no me hable de catástrofe futura cuando ahora mismo hay 20 o 30 mil bombas nucleares en los almacenes de unos cuantos países que tienen armamento nuclear con que tiren el 1% de esas bombas toda la vida en la tierra desaparecerá y a mí eso me da miedo no me hable usted de catástrofe ambiental ambiental no de cambio climático ambiental sí que es una catástrofe pero una catástrofe de este tipo inconmensurable cuando resulta que tenemos un terrorismo ciego suicida que puedes hacer con un terrorista que está dispuesto a matarse y matar a 200 personas a la vez y eso lo estamos viendo todos los días por fortuna últimamente no pero anda que no hemos tenido atentados en Europa y los que hay constantemente en Beirut en África y en muchos otros sitios del mundo a lo de todo esto la pobre Greta Tomberg allí en la ONU diciendo hagan caso a los científicos yo quiero que ustedes me garanticen el planeta futuro los científicos dicen lo que hay que hacer y lo tienen muy claro y yo también reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles así de claro no eliminarlas es imposible pero reducirla y sustituirlo por energías renovables y eso está dicho muy brevemente hay mucho que matizar pero bueno si eso es lo que dicen los científicos de acuerdo hagamos eso ahora es fácil ¿qué gobierno es malvado per se y no quiere reducir sus emisiones contaminantes? ninguno pero es que no pueden ¿por qué? porque la economía se pararía y ahí está la dicotomía desarrollo económico desarrollo insostenible ¿cómo hacemos el desarrollo sostenible sin perder el nivel de desarrollo económico? Un día le preguntaron señor Tovaria ¿qué noticia le gustaría dar? ¿qué noticia le gustaría dar? lo tengo aquí anotado el descubrimiento del antídoto contra el hambre en el mundo ¿algún día? ¿algún día? ojalá yo eso lo llamaría solidaridad generosidad de los ricos contra los que son menos ricos yo me temo que no soy optimista en general pero ahí hay ciertos aspectos del mundo actual mira los seres humanos algunos somos buenos queremos creerlo pero en general la humanidad no es buena siempre ha estado en guerra y además en guerra por motivos muy absurdos todavía en guerra porque yo tengo hambre y tú tienes mucha comida y te quito la comida y te mato ¿vale? porque mis hijos se mueren de hambre todavía eso se podría entender pero guerra porque mi religión es mejor que la tuya o porque mi forma de gobierno es mejor que la tuya como han sido las grandes guerras toda la historia de la humanidad la humanidad no estoy yo muy seguro de que sea globalmente hablando algo capaz de ser solidaria globalmente hablando lo podemos ser personas individuales muchísimas incluso organizaciones incluso organismos públicos y privados seguro pero globalmente hablando los 8.000 millones de humanos solidarios hasta ese punto y demás no lo somos ni para luchar contra la guerra ni contra el hambre como vamos a hacerlo para luchar contra las consecuencias del cambio climático soy muy escéptico pero es porque las pruebas históricas están ahí ahora bien el hambre mata bueno afecta gravísimamente a mil millones de personas yo no conozco ninguna pandemia que afecte gravísimamente a mil millones de personas permanentemente en el mundo por tanto efectivamente para mí la mejor noticia sería un antídoto contra el hambre ojalá bueno que ya lo suponíamos que conversación tan interesante con Manuel Tuaria alguien le definió como un hombre de enorme curiosidad muy escéptico y de espíritu crítico bien definido eso es Manuel Tuaria como unos vasos comunicantes eso me define como científico los científicos buenos son curiosos son escépticos y tienen mucho espíritu crítico hacia lo suyo y hacia lo de los demás vale no creo serlo tan bueno como los buenos científicos pero evidentemente algo me lleva a mí a estar permanentemente al día a mi edad tengo 75 años cumplidos algo me lleva a seguir manteniendo la llama de la actividad a pesar del criterio que me lleva a pensar que nadie va a tener la solución en sus manos individualmente algo me lleva a seguir trabajando en este tipo de cosas por tanto parcialmente eso me define bien por otra parte a mí me gusta más definirme como una persona amable en el sentido de que soy amable personalmente quiero serlo y mucha gente dice que lo soy y amable también en el sentido de ser digno de ser amado porque eso es algo muy importante cuando ya uno se hace viejo recuerdo lo que me dijo una vez precisamente el inolvidable profesor Aranguren ya muy mayor le pregunté bueno profesor y a estas alturas de su vida a qué aspira a que me quiera pues sí a lo mejor se lo copió a él porque yo tuve tuve posibilidad de conocerle a él y a su hijo inolvidable Manuel Toaria alguien dijo que al final del camino siempre nos espera el mar también al final del camino de esta interesante conversación el mar ojalá estemos a tiempo de cuidar a nuestra madre la mar me gusta llamarla en femenino la mar estamos a tiempo la mar está ahí y nosotros tenemos que cuidarnos de ella el primer paso está dado nos preocupamos por ella ahora a ver qué conseguimos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.